Sobre dosis de cocaína por vintra venosa ligada con alguna bebida alcohólica. Lamentable, ¿no? Descomisaron dos papeletas de marihuana y otro le quitaron una botella de ron que tenía incalentada en una caja de herramientas. Alcohólico, cocaína. Tremendo meta. Por eso que yo digo que los mil mujeres y callan.